Que cambiemos de tipo cuando llega el carnaval Yo sigo siendo un patamar que me entusiasma Pa' que te lo vienega, yo tengo la chirigota de tapadera Para ligar, todo montaje para enrollarme con la que sea Y salgo todo año llevando siempre la misma idea Las mismas ganas de marcha y las mismas ilusiones Y ya no se debe cuando llamo la misma caja con dones Mira que me he separado, liberado, si hay que divorciado Yo tengo que estar inspirando y hasta el día de hoy ¡Auwee! ¡Auwee! ¡Auwee!